Que mis sueños no combinan con los tuyos Que la edad siempre si te importa Que la distancia y que el destino No quieren que tú estés aquí conmigo Que aún no has superado tu pasado Porque tiene nombre y apellido Que falta tiempo para curarnos Que sobran miedos para intentarlo Pretextos, pretextos, pretextos Pretextos, pretextos, pretextos El que quiere de verdad no se va, no se va El que quiere de verdad se queda El que quiere de verdad no se va, no se va El que quiere de verdad se queda sin pretextos, 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 pretextos que quieres vivir, que quieres encontrarte que no te amas suficiente como para amarme que no estás listo en este momento que tal vez sea para otro tiempo que tú piensas que merezco a alguien mejor porque tú no puedes dar ni frío ni calor el compromiso no es lo tuyo que hay alguien más es solo intuyo pretextos, pretextos, pretextos pretextos, pretextos, pretextos el que quiere de verdad no se va, no se va el que quiere de verdad se queda el que quiere de verdad no se va, no se va el que quiere de verdad se queda sin pretextos, pretextos, pretextos pretextos, pretextos, pretextos el que quiere de verdad no se va, no se va el que quiere de verdad no se va, no se va, no se va el que quiere de verdad se queda